Bueno, aquí estoy en un parque miniatura en La Haya, Holanda, se llama Maturotdam y lo que muestra aquí este pequeño artefactito es, bueno, clase de hidráulica número uno cómo generar electricidad a partir del agua en este momento hay un cierto caudal ahí que se topa con una esclusa, que hay una esclusa la esclusa en este momento, bueno, la esclusa sirve para hacer descender las embarcaciones en este caso y pasarlo desde ahí hasta acá pero en este momento la esclusa está cerrada, por lo tanto el agua se desvía por el lado viene por ese canal de aducción ese canal hace que el agua caiga y se aprovecha la energía potencial que se transforma en cinética del agua para hacer rodar el molino el molino genera energía mecánica después podemos jugar acá y cerrar la esclusa vamos a cerrar la esclusa vamos a ganar carga abrimos acá y ahora la esclusa está cerrada el agua deja de pasar por el lado del canal y ahora el buque podría entrar a este nivel buque, buque, no tenemos buque hay unos buques al fondo entrar a este nivel abrir la otra esclusa y además podemos dar aquí más lento y bajando ¡Rosalto hidráulico! ¡Rosalto hidráulico! ¡Rosalto hidráulico! vamos a mirar